Con Iron Sight, un juego free to play Similar a... oh Y me mataron por la espalda Estaba ahí acostado, no lo puedo creer Ay, no, 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 no Bueno, acabamos de comenzar Como les digo, esto es Iron Sight, un juego free to play, muy al estilo de Counter Strike o similares Este es un modo de juego en el que hay que poner una bomba Y pues si a uno lo matan ya le toca ver lo que hacen los compañeros Este es uno de mis compañeros Porque cometí el error de lanzar una granada cuando venía otro tipo Y me mataron, como pudieron ver Hay que plantar una bomba Y en este modo de juego gana el equipo Que primero elimine al otro equipo por completo O que logre hacer estallar la bomba Quedan dos... dos amigos y un enemigo Bueno, esta ronda la ganamos No maté a nadie pero la ganamos ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? No es cierto, estábamos tres compañeros y me matan a mi solo No... Es que ni siquiera me disparó como hizo Bueno, en todo caso he estado jugando este juego desde hace unos días Está muy bueno, está interesante Todavía está en fase veta Es free to play Y La verdad está muy bueno, muy interesante Pero esta gente ni siquiera planta la bomba La bomba ya La bomba está ahí, quieta Nadie la coge, nadie la planta O sea, lo único que quieren es exterminar Al enemigo Coge la bomba y se deja matar Buena Plante la bomba, tarado Se mató Bueno ¿Quién la cogió? Yo si quiero plantar la bomba Me quedan muchos tarados Otro ¿Es en serio? Ahora hay que defender Uy Por lo menos matamos a alguien Ah, han matado 3 No, Perú Un solo tirado nos mató como a 3 Plantaron la bomba Me mata la granada Y a ellos no Ahí la granada no les hizo nada Dispare ahí, tarado, dispare ahí Esa puntería ese, mano Idiota, estaba ahí No lo escucho Bueno, vamos a ver que sale en el siguiente En el siguiente match En este Hay 5 modos de juego Pero, ah, es que no No se los puedo mostrar en este momento No No En la segunda Esta es otra vez un Search and Destroy El modo de juego que acabo de pasar El de poner la bomba Este es Search and Destroy, creo No Todavía no Todavía no me sé Los nombres exactos de De los modos de juego Porque, como les digo Porque, como les digo Pues empecé hace apenas unos días Y pues, tampoco es que lo haya jugado así Demasiado Pero quería traerlo Básicamente Básicamente por lo que les digo El juego está muy bien Tiene algunas cosas Que uno no sabe si son errores O es que el juego es así Por las balas Por ejemplo, a veces lo matan a uno a través de una pared Y algunos dicen Que es porque son balas de penetración Balas que uno puede comprar Pero entonces, no sé Si realmente es por eso Entonces, juguemos esta partida Y ya les cuento los pormenores De este juego Tenemos que empezar poniendo la bomba, sí Search and Destroy es el de poner la bomba O el de defender A ver Nosotros comenzamos poniendo la bomba A ver Yo tengo la bomba Vamos a tratar de ponerla Vamos a tratar de ponerla A ver Ya que todos están ahí Vámonos al punto B Eso, matele y coja la bomba No es preciso, me encuentro a ese man ahí de frente Uff, del equipo enemigo quedan todos esos No puede ser posible No puede ser posible Otra vez nos tocó un mal equipo Fire atento You've been here Ok, juntas We got the fee-board We got the fee-board Un AFK. Bien. Bueno, ahí está en un AFK. No persigue en esta época. No, que sea mío, que sea mío, que sea mío. Ay, nos matamos al tiempo. No. Queda uno y dos. No, no puede ser. Uno cuando pone esa bomba, uno queda hundidísimo. No, ya lo están desarmando. No, ya lo están desarmando. No. Destrói los objetivos. Tenemos el C4. No, ya lo están desarmando. Voy a cuidarle el trasero a este. ¿Quién tiene la bomba? No. ¡Date la bomba! No. No. Just to kill you, you. Mírenlo, mírenlo. No. 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 Le metí el último tiro. Uff, un poco tensionante. Ahora hay que defender. Prefiero defender el punto B. Bien. Ya me hego acá. Muérasse. Uy, fue... Es que estoy aquí. Vamos a ver si en serio se dijo a matar ¿Dónde están mis manos? Ya lo vi ¿Puedo mencionar esto? Tu escorts drone je goodbye No suena Tu escorts drone jele en bound ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nadie se ha frenado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué día los hice. Ah, ya sabían que estaba ahí. Bastante lógico. No, 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 no. A ver, váyase como un tabrado ya que lo maten. Bien. Si uno desarma la bomba pues ya gana. Defend the objective. Reloaded. Our escort drone is activated. Si estoy de buenas. Les llevo por acá. Maldita sea. Se tenían que dejar matar. No podían aguantar. No. Si ven, me mató a través de la pared. Como diablos me mató. No. 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 No puede ser. Este man estaba ahí y me deja morir. Matelo, matelo, matelo. Bien. 3x3, 4x3. Bien Tres para dos y la bomba 20 segundos Esto es jodidamente tensionante Ganamos esta y ganamos Quédese ahí, quédese ahí No se dejen matar, no se dejen matar Bien Bien, bien Bueno, vamos al lobby Y les muestro como es que va Bueno, aquí las armas son las que suben de nivel No el personaje Entonces uno va cambiando de arma Y las armas van leveleando Y que se gana uno cuando sube de nivel Pues Opciones como esta O sea, a medida que uno va ganando nivel Por ejemplo Para esta arma Tengo estas dos opciones por ahora de mira Entonces a medida que va ganando nivel Esta con nivel 5 Esta con nivel 6 Esta modificación con nivel 7 Nivel 9 Y así Y algunas de estas cosas Le van aumentando los stats De esta arma en particular El arma tiene estos stats Por ejemplo Esta me aumenta 4 En la puntería Esta me aumenta No, esta no me aumenta aquí nada Esta me disminuye cosas Esta me aumenta 1 En el control de recoil En fin DTC DTC Las opciones de arma Bueno, a ver Por donde empiezo Empecemos por Por los 3 Slots De configuración Que uno puede tener Entonces por ejemplo Acá uno tiene armas Que son de Mediano alcance Armas que son de corto alcance Digamos para matar a quemarropa De manera fulminante Y estas que son Aquí irían las armas Lo que pasa es que no tengo ninguna Pero aquí irían los sniper Por ejemplo Algo como es Un sniper O al contrario O sea Pues Aquí puedo dejar los sniper Y aquí puedo dejar Los de mediano alcance En fin Como quiera La idea es que Dependiendo del match Y dependiendo del escenario Cuando uno empieza una partida Uno escoge Alguno de estos 3 Loadouts Estas son las balas Que uno puede comprar Uno puede comprar Balas de penetración O balas De punta hueca Las de penetración Son para Especialmente como para matar Más fácilmente Con estas armas A corto alcance Más fulminantemente Y las de Las de Punta hueca Son para hacer Que el personaje Que el enemigo Se Que el enemigo Se tambalee O sea Como que se mueve Al recibir la bala Y no le puede dar A uno Algo así Más o menos Es lo que pasa El problema es que Hay que comprarlas Entonces vale 1100 puntos De juego Un solo día O 7707 días O sea Comprar el por mayor No sirve de nada Da lo mismo Ese es el problema Con Básicamente todo Porque aquí todo Toca comprarlo Las armas Uno las puede comprar Y quedan permanentes Pero se desgastan Y toca repararlas Entonces hay que pagar La reparación A ver que otra cosa Les digo Ah claro Me falta Me falta Lo más importante Este es el arma secundaria El arma de melee Esto Es muy genial Uno lo mata de una Si uno logra atinarle El golpe de frente Preciso Y aquí van las Diferentes opciones De De otras cosas Pero eso también Toca comprarlo O sea Granadas Y ese tipo De cosas Son Explosivos Estas son Armas tácticas Uno aquí puede Modificarle La La pinta Por ejemplo Puedo ponerle esto Uff Esto está severo 120.000 120.000 Uff Cuando llega uno A 120.000 120.000 La roca Esta es la otra La otra moneda Esa si casi no sale Uff Esta pinta está genial Pero es muy caro Solo que se compra Con dinero real No Uff Esta también está Muy severa Pero como les digo Esto se compra Con dinero real O sea Este no Creo que aquí va El dinero real Y con el dinero real Uno compra Esta moneda Y con esta moneda Uno compra Los Estas pintas Están severas También hay nenas Bueno Este es el personaje genérico El soldadito Genérico Chingo Aquí van los drones Hay dos tipos de drones Drones ofensivos Y drones Tácticos Los drones tácticos Sirven para Para Obstaculizar Cosas del enemigo O para saber Donde están Para localizar Los posos Por el estilo Ah Este no es Confirus Ay Bueno A ver Dejemos este Así Y este Dejemoslo En Drones tácticos Y en cada uno Hay diferentes tipos De drones Este es para saber Donde hay enemigos Cerca Este sirve mucho Para un sniper Como se muestra acá Porque Porque el drone Lo revela Ese drone Lo revela Entonces Entonces Le puede disparar Este sirve para También para revelar enemigos Este también sirve para un sniper Para revelar enemigos Y saber dónde están Y pues Traerles Este es para Contrarrestar Armas ofensivas Enemigas Por ejemplo Ese lanzamiento Él los destruye Este Spy drone No sé No los he usado La verdad Parece que también Es para revelarlos Sí Para revelarlos Esto no sé ¿Qué diablos hace? Para verlos A lo lejos Tal vez Pero pues Con ese movimiento Acá Uno va muy rápido No serviría Como de mucho Es una cámara También para revelarlos Este es Este es Un shield Este shield Pega Este que hace No tengo idea Ah para cegar Para cegar Para cegar enemigos O sea Tiene una super luz Entonces uno puede cegarlos Esta arma es muy poderosa A pesar de ser táctica Es un arma Entonces Los ve Y uno simplemente Los dispara Ya Como que los electrocuta Los vaporiza Esta es una torreta Vean Esto está chévere Esto es A ver ¿Cuál vamos a poner? ¿Este qué es lo que hace? Ah El escudo Acá ponemos el escudo Acá pongamos Esta torreta ¿Este qué es lo que hace? Esta torreta Sí Dejémoslo así Y este Este lo que hace Es Son poderes Que uno Que uno le puede Poder Es como habilidades Que uno le puede Mejor Que uno le puede poner Este para recargar rápido Este para apuntar Más rápido Este para Para tener un balance Entre A ver si me acuerdo Entre Apuntar Y El tiempo De respiración Para que se quede quieto Este más rápido Para cambiar el arma Este Más rápido Para no sé qué Cosas Estos son los que yo Tengo elegidos Este es para Para que mis pasos No se escuchen Cuando voy caminando Y este es para Escuchar más fácilmente Los pasos De los enemigos Eso Sirve muchísimo Y estos son emoticones Para celebrar Y esas cosas Entonces vamos a echarnos Otra partida Con Con El personaje Del Labdow 2 Con este Para probar Estas opciones Durante el juego Este se le va cargando A uno Y cuando ya está cargado Uno lo puede utilizar A ver yo voto Por el aeropuerto Un saludo Parece que sí, nos vamos a ir al aeropuerto El aeropuerto me gusta para usar precisamente esas armas de corto alcance Porque hay unas zonas muy cerradas y si uno se los encuentra de frente Pues es como más fácil matarlos Entonces acá antes de empezar la partida uno escoge Y durante la partida uno puede cambiar también Parece que se hacen matarlos a todos Ay, pero como me mató a través del... Esas son las cosas que uno no sabe si es que el juego tiene errores todavía Por lo que está en fase beta O es por las balas Ay, ¿es en serio? Por favor Bueno, claro que es con un arma de esas a quemar ropa Un sniper a quemar ropa es... Brutal A veces bota una granada y queda uno vendidísimo Un sniper a quemar ropa es una granada y queda una granada y queda una granada Miren como que... Aquí lo matan a uno con mirarlo mal ¿Cómo supo que estaba ahí? No, miren eso, miren eso No puede ser No, miren eso No, miren eso, no se ha murió No, miren eso No, miren eso ¡Gracias! No, nos van ganando por 10 muertes. Como odio, es lo que sea. ¿Es en serio? No. 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 No, pero. No. ¿Qué es esto? No jodas. Ya tengo los que eran. ¿Qué era lo que hacían? A ver, ¿qué era lo que hacían estas cosas? El primero es un escudo, ¿no? El escudo lo quiero. A ver, y saquenme de aquí. Y ahí si no pasan por acá. Uy, ¿es en serio? Jajajaja. Buena, buena, la hicieron buena. ¿El 6 qué era? No. No puedo enterarme que era el 6. ¡Eh! ¿Pero qué? Me dio los 2 canados y ya se mueren. Uy, qué manera. A ver, bueno. Ya se lo puse donde no era. No sé por qué puse eso ahí. Bueno, es la primera vez que los uso. Ahí perdonarán la tontería. ¡Ay! ¡Lo tenía a espalda! ¡No! 7-19, por favor. Nunca me voy a ayudar anual en ese juego. En el corto periodo que llevo jugando. ¿En serio? ¿Pasó por al lado y no lo mató? ¡Ay! Tengo compañeros estúpidos. ¿Cómo lo dejó pasar sin matarlo? ¿Cómo lo dejó pasar sin matarlo? 11-21, qué asco. 11-21, qué asco. Uy, ganamos. Y yo di la muerte de la victoria. Bueno, bien. Bueno. No. No. No puedo llegar a ser muy tensionado. No puedo llegar a ser muy tensionado. Ese es el bailecito. No puedo. No puedo. Las opciones de. De celebración o lo que sea. Bueno. Gamers. Ese fue. I don't say. Por ahora quería mostrárselos. Voy a dejar de ser tan manco. y entrenarlo y dejar de manquear tanto para para seguirlo trayendo para mostrarles más de este juego, vale la pena y es free to play y no ocupa tanto y es suavecito corre con bajos recursos no ocupa mucho espacio en disco entonces si realmente vale vale mucho la pena que lo descarguen y lo jueguen y bueno ahí nos estamos viendo visiten nuestra página www.gamers-on.com y así se enteran de todo lo que traemos diariamente de diversos juegos y también nos pueden buscar en facebook como gamers-on y ahí nos vemos chao y así se enteran de diversos juegos con la que traemos de nuevo y así se enteran y así se enteran todo lo que traemos de nuevo los dos y así se enteran